Ya no eres pan y vino, ahora eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, como no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena, que alegría me incelera, como no te voy a adorar. Gracias. Gracias.